¡Suscríbete al canal! Desde que te conocí, de ti vivo enamorado Tú me tienes embrujado, no sé qué será de mí La vida daría por ti, sin tu amor voy a la ruina Escucha mujer divina, tuyo es todito mi ser Y si me das tu querer, nos vamos a hacer harina Escucha mi mujer bella, si me llegaras a amar Por ti yo cruzaría al mar, y alcanzaría las estrellas Solo sin mi amor o tu estrella, que mi vida no termina Y si ves en una esquina, hallarás desconsolado El hombre que antes he curado, nos vamos a hacer harina Yo no quiero volver a quererte Porque mucho sufrí por tu amor Yo no quiero volver a quererte Porque mucho sufrí por tu amor En tus besos no hay en la alegría Solo supe lo que era dolor Pero ya que he podido olvidarte El milagro por fin hizo Dios Pero ya que he podido olvidarte El milagro por fin hizo Dios Es mejor que también tú me olvides Que distintos senderos sigamos los dos Pero ya que he podido olvidarte Pero ya que he podido olvidarte Pero ya que he podido olvidarte El milagro por fin hizo Dios Pero ya que he podido olvidarte Es mejor que también tú me olvides Que distintos senderos sigamos los dos Canta lindo el pagarito, canta lindo de verdad Este ritmo tan caliente todos queremos bailar Canta lindo el pagarito, canta lindo de verdad Este ritmo tan caliente todos queremos bailar Como goza mi papá, como baila mi mamá Como goza mi tío, como baila mi abuela Como goza mi tío, como baila mi hermano Como goza los novios, como baila mi esposa Como goza los niños, como baila mi suena Como goza mi papá bailando con mi mamá Oye que rico fue el ejemplo Como goza mi papá, como baila mi mamá Como goza mi tío, como baila mi abuela Como goza mi tía, como baila mi hermano Como goza los novios, como baila mi esposa Como goza los niños, como baila mi soya Como goza mi papá, bailando con mi mamá Mi abuela lo da, como baila mi tío ¡Gracias! ¡Gracias!